Hoy preparamos croissants de hojaldre, mira que crujientes Los he rellenado de crema de pistache y chocolate blanco, pero los puedes rellenar de lo que quieras Recalentamos el horno a 180ºC y mientras tanto vamos a ir preparando los croissants Cubrimos toda la superficie de una masa de hojaldre redonda con azúcar moreno, con azúcar de coco, con panela, con lo que queráis La doblamos por la mitad y le pasamos el rodillo para que quede bien pegado el azúcar Y volvemos a poner otra capa de azúcar Extendemos por toda la superficie y pasamos de nuevo el rodillo Cortamos la masa como veis Yo voy a hacer 4 croissants, pero podéis dividir la masa en más o menos porciones Colocamos la crema, podéis utilizar la que vosotros queráis, la que más os guste Y ahora vamos a ir enrollándolos Voy a espolvorear la superficie con más azúcar para que queden caramelizados al hornearse Pasamos a una bandeja forrada y los introducimos en el horno durante 20 minutos Hasta que queden así de doraditos Los pasamos a una rejilla para que enfríen Y ya podemos disfrutar de estos croissants que están riquísimos Cuéntame de qué vas a rellenar los tuyos Y ya podemos disfrutar de estos domtes